Mi troca del año con blindaje del más perro Razer, psicoatrimotos, depende cual sea el terreno Un R15-40, lanzagranada certero Para tumbar a los lacras y pues también traicionero Llevo a mi santita y amuletos en mi pecho Me cuida de envidia si es que ven que va amorrecio Ya picados en la barra vayan sirviendo parejo Le estoy cobrando a la vida lo que me negó hace tiempo La que llevo en el ciento se deslumbra desde lejos Chapeada y tenoro con diamantes pa'l refuego En las cachas también llevo el apellido del viejo También el número ochenta que son los muertos que llevo Ay perdí la cuenta la verdad pa' que les miento Me quedé en ochenta pero son más de doscientos Aunque soy de linda vista soy más diablo que el de cuernos Linda vista es mi ranchito en mi sierra de guerreros Humilde desde siempre con mis guaraches terciados Con pechera siempre atento al pendiente de los radios Para salir adelante nos las andamos rifando Pues con las altas y bajas le seguimos caminando Y un saludo para toda la gente de linda vista Y arriba la sierra viejones Nadie va a enseñarme como se trabaja en esto Porque me han sobrado huevos y así me gané el respeto Un saludo al veintiuno y al barbas desde luego Y al que me dejó la escuela tío la seca lo recuerdo Seguiremos laburando para ganar más terreno En la sierra de guerreros lugares que recorremos Carrizal niño y mezcala igual hay chilpancingo Andamos controlando plazas trabajando bien macizo Hay guache en la suela pa' que vean que no les miento Es largo el camino y aún falta por recorrerlo Hay que cargar pila y a lo grande yo me fiesto Jalo lavanda, un norteño, dos, tres días me amanezco Soy enamorado, dos morritas siempre tengo Mi güerita y mi morena me dan siempre lo que quiero Si una se me enoja con la otra me voy luego Lo traigo en la sangre pues es la herencia del viejo Me he hecho acá de Tamaulipas donde controla esas plazas En la sierra y ciudades mi imperio se agrandaba Ahí le demostré sus copas que guerrero no se raja Pues soy galleto jugado y aquí andamos pa' contarla Soy el compochenta barragán de nacimiento Me apodan la changa listo pa' llorar los cuernos Echen un mezcal pariente porque hoy me siento contento La razón o la pregunten viene siendo lo de menos